El piloto regiomontano de 16 años, Noé León, es considerado como la máxima promesa del automovilismo. Tanto es su talento, que el padre de Checo Pérez planea firmarlo. Por encima de cualquier miedo, se impone el fuego de nuestra pasión. Por nuestras velas corre sangre caliente. Caliente.mx. Más acción, más diversión. De lo que vieron aquí en Monterrey, la de Nascar, yo tengo viendo los dos, tres años a nivel nacional. Qué bruto. El mejor piloto que tenemos hoy por hoy. ¿Puede superar a Checo? ¿Puede superar a Pato? Al que tú digas, sí. De hecho, tanto es que el papá de Checo lo quiere firmar. No sé si sabías eso, con Paola, su hija, manejar su carta. Ya están viendo, estamos buscando qué hacer y cómo hacer las cosas. ¿Y qué más te digo? Te puedo contar muchas anécdotas. Con Noel convivo mucho. Ahí sí es lo contrario para con Pato. Por eso te puedo decir mil anécdotas. Entonces, hicimos un campeonato virtual el año pasado cuando arranca el COVID. Y aquí en mi oficina tengo aquí al lado un simulador. Entonces, aquí hacíamos el programa de tele sobre ruedas. Y estábamos en la pista que corríamos y todo el rollo. Aunque corrimos el día anterior o una cosa así. Y llega Noel y dice, ah, mira qué padre se ven las tribunas. Las chavas ahí como Jessica saludando a los pilotos. Oye, mira qué padre se ven los árboles. Y todos volteamos y así se ve el simulador. El árbol, el pajarito, la sombra. Dice, es que yo tengo mi computadora es tan vieja que le quito los DPI's o los no sé qué, todo el rollo. Para que no sea lente. Entonces, yo pongo todos los gráficos en blanco y negro. Y nomás veo la rayita de la pista y la voy siguiendo. O sea, en blanco y negro como si fuera un lápiz. ¿Cómo Noel? ¿No ves los lavaderos? ¿No ves las referencias? No. Ay, cabrón. Y nos ganas todas las carreras. ¡Guau! Inmediatamente junté lana, le compré una computadora. Le dije, ¿cómo el mejor piloto de México me está diciendo eso? ¿Sí me entiendes? Y obviamente la computadora le va a servir para sus tareas, para todo lo que hace. Sin pensarlo. Fue lo primero que hice. Y no me digas sangrón por si la pagué o no. Lo hice por el automovilismo deportivo, por una estrella, ¿no? Noel se proclamó campeón de la Fórmula 4. Y César Tiberio, piloto regio de experiencia, asegura que este joven debe salir de México para continuar su carrera, tal como lo hizo Patricio Howard. Yo en lo personal he hecho lo que más puedo para apoyarlo económica, moralmente, todo lo que te imagines. Porque no quiero que se quede en México cuando tienes ese talento tan grande y que tienes la edad. Sí me entiendes, o sea, tiene que irse de México por lo mismo. Y se prendió la oportunidad después de que logra el campeonato de la Fórmula 4 aquí en México, con mil trabas que le ponían, con todas las tranzas para que no ganara un chavito humilde y ganara a los ricos, hijos ricos. La historia de siempre. Lo sancionaban, lo metían a pit, salían desde los pit, con una vuelta menos, recuperaban las vueltas y les ganaban. O sea, éramos tres, cuatro regiomontanos contra todo el resto de la República y pues ya te imaginarás el gusto y la algarabía, ¿no?